Bueno, como les conté al principio del programa, estoy muy contenta porque se suma, pero ya mucho más estable con nosotros. Nunca queremos comprometer a la gente como per se y para siempre. Con nosotros está Marcelo Brunet. Pero qué falta de compromiso. No, no es eso. Una de las principales canciones de Cecilia era Compromiso, precisamente. No, oye, qué increíble. Cuando empezó el programa y pusieron la música, bueno, obvio, vimos todos en la mañana la noticia. Y yo te lo comenté que mi primera obra de teatro era esta canción. Entonces mi personaje, la Cristinita se llamaba mi personaje, aparecía con Noche. Entonces yo esta canción la tengo con un recuerdo hermoso que la veo haber pasado, esa pasada de piso de haber sido por lo menos 100 veces. Entonces me trae muy buenos recuerdos de la época de teatro. Un personaje súper icónico, Cecilia, marcó probablemente a toda la generación de los años 60 un reconocimiento al empoderamiento femenino que en esa época era inexistente, era muy bajo, digamos. O sea, realmente todo un personaje llevó una lástima en su partida. Sí, sí, ella igual, bueno, de salud tenía hartos, tuvo hartos problemas al final, Cecilia. Sí. De salud y fumaba muchísimo también, era muy indolente con el tema del cigarrillo. Entiendo que su partida tiene que ver precisamente con el tema pulmonar. Obvio, sí, fumaba mucho, mucho, mucho. Yo tuve la oportunidad obviamente de conocerla y de estar con ella, la verdad que era una... ¿Ah, sí? ...dulce, sí. Bueno, la televisión me ha dado esa posibilidad de conocer a tantas personas muy increíbles. ¿Y cómo era? Yo no la conocí nunca, ¿cómo era? Así como se ve, divertidísima, indolente. Era una mujer muy... Decía lo que pensaba, no le importaba nada. Muy espontánea probablemente. Totalmente, o sea, le daba lo mismo que dar bien con alguien. Entonces, por eso también, en algún momento se habló de que Cecilia había pasado mucho tiempo de soledad. Pero ciertamente, hoy día estaba escuchando a familiares de ella, que decían que más bien era una opción. Fíjate, porque, claro, me hace sentido, porque las personas cuando te gusta y dicen las cosas a la cara, eres más bien franco, eliges quién quieres estar con quién quieres estar. Sí, claro. Entonces, y ahí puedes de repente desechar a muchas personas. Y ella es ahora, como decían, es una soledad elegida. Es complicado en Chile, todavía tenemos ese cuento de que cuesta decir las cosas a la cara, que la gente se... Así que, en un medio como eso, imagina esa época, sí. Si piensa tú en eso, en eso, cómo debe haber sido para ella, en esos años, haber representado el rol que representó. Sí. Súper admirable. Sí, de verdad, muy admirable. Hoy día hablaba Gloria Simonetti, y fueron amigas hasta siempre, siempre hablaron, siempre eran muy amigas de esos amigos que permanecen en el tiempo. Entonces, y contaba historias, porque como ella era así, cara dura y todo, y era muy gracioso, la verdad, escuchar en la mañana todas las anécdotas que habían. Y lo rico también, que nos pone contentos también, es que ella tuvo estos homenajes en vida. Sí, sí, eso es súper importante. Somos un país tan poco dado homenaje... Mira, a ver, imagínate, imagínate, Cecilio hubiera sido Argentina. Imagínate. Te riría en el país paralizado, probablemente con dolor nacional, etc. Sí. Pero tú tienes razón en algo, a diferencia de otros artistas que murieron probablemente, digamos, ignorados, incluso en la pobreza, la situación de Cecilio es distinta. Ella es reconocida por sus padres, es reconocida antes de su fallecimiento, la gente hace homenaje. Hay varios, hay cosas que vean en YouTube los espectadores, van a encontrar varios homenajes a Cecilio que son muy entretenidos, muy bien hechos. ella era una cantante muy muy icónica, eso lo decíamos al comienzo tenía un tono de voz bastante peculiar no siempre del gusto de todos es bien, digamos, gusto adquirido pero claramente ella marcó una época, generó todo un movimiento en torno a ella en una época muy prolífica de la música chilena ella destacó particularmente le mandamos un cariñoso abrazo a toda su familia y bueno, con esto, con la música de fondo de Cecilia, vamos a dar paso a lo que nos convoca Marcelito, que tiene que ver con la actualidad y me gustaría también preguntarte ¿cómo ves la situación de la UDI, la postura que toma que en el fondo exige le exige bajar a Giorgio Jackson? ¿qué es lo que está haciendo la UDI? te tengo una noticia que vas a ver ahí ¿qué es lo que está haciendo la UDI? la UDI lo que está haciendo es tirar la cuerda en el fondo, están presionando para que cualquier acuerdo cualquier reforma, particularmente en el tema de pensiones solo se pueda llevar a cabo en la medida que el gobierno deje caer a Giorgio Jackson y le pida la renuncia bueno, hasta hace unos minutos ellos estaban solos en esta postura ahora, hace unos instantes digamos, a las 9.50 Republicanos tomó la determinación de bajarse de la mesa y dicen que el gobierno no quiere acuerdo en un comunicado señalaron que más que una mesa de diálogo parece la comparecencia un estrado donde citan a las fuerzas políticas para decir que hubo diálogo a ver, yo creo que hay varias cosas en esto lo primero es preguntarnos si sirven estas comisiones para algo al final del día si estas reuniones digamos, en las que se supone que se deben buscar acuerdos sirven realmente para algo yo tengo una cesta duda respecto de eso yo creo que al final lo que sirve es discutir estas cosas donde corresponde discutirlas que es en el Congreso el lugar donde se producen los acuerdos en política en la democracia tradicional es en el Congreso estas cocinas previas que además de lo que siempre dedicaba Jackson lo que siempre dedicaba Boric etcétera estas cocinas previas al final lo que hacen es desnaturalizar un poco la posibilidad de que exista un debate fluido un debate ahora, llama la atención lo que hace el republicano porque el republicano hasta el día de hoy literalmente decía de que esto era un aprovechamiento político de la UDI y decía de que la UDI se le había pasado el tejo cosa que creo yo que es verdad yo creo que yo no creo digamos tenemos un problema práctico tenemos un tema de pensiones mientras estamos conversando las mamás los papás de muchos de los telespectadores incluso ellos mismos tienen problemas con sus pensiones tienen pensiones bajas y tenemos llevamos ya cerca de 10 años de fracaso en tratar de buscar soluciones para este tema entonces me parece poco entendible que hoy día este gobierno no sea capaz de liderar esto y llevarlo a cabo y terminarlo de una buena vez no podemos llegar al próximo gobierno con el problema de las pensiones acarreándolo no es justo no es razonable no es sensato entonces esto de la UDI parecía una pataleta digamos pero parece que ahora la pataleta está aumentando porque ahora es la pataleta multiplicada por dos ahora los republicanos que hasta el día de ayer decían que no era aceptable lo que está haciendo la UDI ahora se suman a lo que está haciendo la UDI y dicen que no van a participar de las mesas de negocio oye la fuente CNN CNN porque nos gusta obviamente la fuente ahora mira pasa una situación que mirándolo afuera políticamente el primero Giorgio Jackson poner una teoría él fue el primero en partir diciendo que esto era casi conspirativo de la derecha ¿cierto? primero después Camila Vallejo lo refuerza Monsalve dice que es un robo común después viene o sea en el fondo son finalmente teorías conspirativas de ambos lados porque es ridículo sinceramente que la política se termine nuestra política chilena se termine transformando en una seguidilla de esas carros ridículos y estar diciéndose y sacándose no fuiste no si tú lo planeaste no yo lo planeé tú lo ya y este tira y afloja que se hacen que finalmente el presidente cuando sale ayer a retar ¿cierto? a Daudi primero que un presidente salga a llamar a un partido o sea ahora por ningún motivo va a bajar a Jackson por supuesto porque uno puede evaluar puede tener una mirada y que es la que yo creo que mayormente todos tienen de que le ha hecho daño al gobierno la figura la figura la hemos hablado muchas veces independiente de aquello ahora no lo va a sacar ¿por qué no? no le va a hacer caso a alguien a un partido que se lo está pidiendo hay un dicho en política que dice que la mejor manera de afirmar a un ministro de estado que está en una situación compleja es que la oposición le pida la renuncia lógico si lo que hacen es que el presidente tome una postura más firme y lo defienda o sea claramente no lo van a sacar en los próximos 10 días 15 días eso no es pensable o sea esta tirada de mantel de alguna forma si había alguien que quería que George Jackson renunciara con esto ya no lo van a conseguir pero ¿por qué piensas tú Marcelo que la UDI primero Macaya dice que no sabía de esta carta ya entonces ¿por qué se habla que finalmente el presidente de la UDI no es el que toma las decisiones? los partidos no siempre los partidos muchas veces están integrados por personas que toman carriles propios pero esto eso de que el presidente Macaya de la UDI diga que no conocía la carta y que no conocía los términos respecto a los cuales se estaba refiriendo algunos de ellos bien calumniosos o sea ¿por qué fondo le está imputando le está impulando delitos a George Jackson? es que está mal desde ahí yo creo que eso desde ahí desde la génesis de esto eso es un error porque si yo no tengo pruebas suficientes como para poder decir que alguien comete un delito no puedo decir que lo comete así mismo eso es un delito o sea cuando yo digo que tú cometes un delito y no tengo pruebas para poder afirmarlo eso es un delito eso se llama calumnia yo no puedo jugar ahí en esa carta luego de eso seguir tirando la cuerda lo único que hace es hacer un reforzamiento de la posición del ministro Jackson o sea hoy día el ministro Jackson está mucho más firme que hace dos semanas atrás si alguien quería que el ministro Jackson renunciara con esto hicieron todo lo posible para que eso no ocurra ahora entre paréntesis no puedo abandonar porque apenas veo a Macaya veo la situación que está viviendo personal ¿ya? entonces como que para mi mujer no sé si le pasa a todo el mundo es imposible cuando lo veo hablar pensar que está bien él emocionalmente entonces me parece como que ahí yo no como sus reflexiones o su situación si tú estás pasando por una situación familiar tan compleja yo no creo que estés entero y 100% yo creo que está difícil la situación yo conozco al senador Macaya me parece que es una persona íntegra muy razonable muy inteligente que de alguna manera también da cuenta de una derecha moderna hacia donde deberíamos digamos transitar los países en general a tener partidos modernos con gente con visiones modernas él está viviendo una situación personal bien complicada la acusación respecto a su padre ha tenido a su padre en prisión preventiva y lo tiene hoy día con arresto domiciliario y hablemos de que o sea con una situación bien compleja de la acusación es muy grave entonces sea o no lo sea porque es de abuso sexual sea o no lo sea estar metido en eso cuando eres una persona pública y trabajas en la política debe ser tan difícil salir a la calle y enfrentar tremendo el mismo Macaya dice una cosa que yo le encuentro razón a mí me ha tocado verlo digamos desde la perspectiva de abogado desde la perspectiva de la política cuando la acusación se la hace un familiar de un político el juzgamiento de la opinión pública es inmediato es culpable al tiro cuando acá no existe margen de posibilidad para la opinión pública de la inocencia ¿por qué? porque se trata de una persona poderosa y empieza todo un tema es que están encubriéndolo no yo creo que en esto la justicia tiene que hacer su pega tenemos que ver efectivamente cuáles son los elementos que lo inculpan los elementos que lo exculpan que eso es lo que tiene que hacer cualquier investigación razonable el padre el senador Macaya además probablemente y eso Macaya tiene razón probablemente está más expuesto frente a esta situación que lo que podría estar cualquier persona frente a una acusación como esta porque es el hijo porque es el padre de un senador de la república lo mismo que ha pasado con otros hijos de determinadas personas que también o sea cómo no recordar por ejemplo la situación de Dávalos digamos el hijo de Bachelet que en su momento particularmente digamos todo el mundo fue muy duro con él precisamente por lo mismo porque era el hijo de alguien pero ahí hay una diferencia en el caso de Dávalos era más o menos predecible que el problema tenía que ver con que él estaba usando su condición de hijo para beneficiarse en este otro caso este es un caso de un delito muy grave que emocionalmente yo creo que te rompe ¿sabes qué? me pasa algo con esto de la UDI y ahora lo que acabas de ver ¿qué cosa? como que siento que la UDI quería brillar como que estaba como calladito ahí medio picado ¿cachai? como haciendo ruido y tira un ruido hace ruido con esta maleta apartaba la base de maleta que yo creo que finalmente van a conversar igual en la mesa y va a pasar sí, claro pero republicano no se queda atrás ¿no compadre? ¿qué te está pasando? de duro a duro y medio claro yo tengo una tesis en eso porque no quieren perder tampoco o sea republicano se la está jugando completa obvio están en una situación que se queda bien difícil pero partamos por la UDI la UDI está haciendo hace un rato largo y yo entiendo que existe una especie como decisión política de ellos y es razonable de querer ellos destacar por sí mismos ellos adoptaron un acuerdo en algún consejo directivo empleado que tuvieron hace poco de nosotros vamos a empezar a actuar en forma autónoma y no tanto como Chile Vamos pero claro la gente asimilada a Chile Vamos como una especie de unidad hay tres partidos que se coordinan en teoría esa coordinación es bastante escasa hace mucho tiempo lamentablemente incluso desde la directiva de renovación nacional hace mucho tiempo que estaba desechada esa unidad y ese trabajo conjunto antes se juntaban toda la semana hoy día no se juntan nunca pero lo que te quiero decir la UDI tomó una determinación nosotros vamos a rascarnos por nuestras propias uñas vamos a seguir trabajando por nuestro propio estilo y ese estilo ha significado de que las últimas semanas ellos han salido en varias cosas presentando querellas con abogados propios en lugar de coordinarse presentando acciones de administrativa tratando de poner de ellos temas en tabla y esto es una nueva es un nuevo camino dentro de esto dentro de este camino que trazaron es un nuevo paso ellos decidieron tomar una determinación fuera de lo que planteaba la renovación nacional fuera de lo que planteaba Evópolis sus compañeros de pacto sus compañeros de alianza y ellos lo que hacen al hacer esto es decir ¿saben qué más? nosotros vamos a endurecer la línea ¿por qué? porque nosotros y ellos sacaban cuentas en esto es que a nosotros nos ha funcionado porque quedamos como más duros que el resto si la idea es pegarle al gobierno acá yo voy a ser el más duro mucho más que los republicanos entonces los republicanos ayer habían salido con el tema de que les parecía que esto era una cosa ridícula que esto no tenía mucho sentido y hoy día o sea habían dos diputados que lo plantearon digamos y hoy día en la mañana nos encontramos con que republicanos completo cambia hace un giro completo 180 grados 360 grados diría alguna persona si no mal el mismo punto hace un giro 180 grados y ese giro supone que ahora la posición que ellos descartaban el día de ayer hoy día la toman como propia es bien curioso todo esto parece que estamos jugando el juego de quien es el policía más malo es que eso es lo que finalmente uno desprende cuando estás mirando lo que está pasando en el día a día en la política chilena ahora Catalina Pérez volvió ayer a su labor después de 20 días cierto de licencia ojalá el director pudiera tener unas imágenes de como volvió Catalina Pérez ayer era una cara demacrada pero impresionante como una actuación sabes que pasa que es como que tú cachas como funciona esto pura actuación todo el tiempo y como ya sin ningún pudor igualmente sin ningún pudor y la abrazaban y se sentó en el mismo lugar que se yo pero muy ah tú decís pero como es posible hace unos días estaba y ahora vuelve a trabajar y la abrazan y que bueno como cualquier chileno que vuelve a trabajar en Chile y es bueno que lo aclaremos en Chile los diputados y senadores no pueden renunciar a sus cargos o sea acá no existe el tema este ya me pillaron en un no sé renuncio en una situación y yo renuncio no eso no puede ocurrir la única razón por la que pueden renunciar es por un problema de salud grave que sea calificado por el tribunal constitucional o sea si no no pueden entonces esto de que la pillaron y despedir tampoco usted está despedida así como si fueron reales digamos te fueron o no no ya pero espérate pero si pero si ella está acusada y esto avanza obviamente y se se da por entendido que ella o sea se juzga ah bueno claro ahí sí es otro tema lógico claro ahí lo que pasa es otra institución que es lo que le pasa a la doctora Cordero y es lo que ha pasado a lo largo del tiempo con varios otros parlamentarios si tú presentas una acusación en contra de una persona en términos formales los diputados y senadores tienen una cosa que se llama fuero parlamentario ellos eventualmente pueden ser juzgados por un tribunal distinto al que les tocaría normalmente ellos tienen dos figuras que son distintas una es la inviolabilidad parlamentaria eso significa que como son parlamentarios lo que dicen en el hemiciclo de la cámara y lo que dicen en comisiones no es delito aunque sean injuriosos aunque sean calumniosos eso no es delito eso es la inviolabilidad parlamentaria para el otro lado el fuero que normalmente va a ser desaforado es que normalmente ellos tienen la posibilidad de ser juzgados por tribunales que no son los tribunales competentes normales o sea el juez de garantía no los debería juzgar sino que la corte de apelaciones y en el curso de esta investigación lo que se puede pedir es lo que se llama el desafuero y el desafuero significa que la corte de apelaciones claro la corte de apelaciones completa usted no puede seguir trabajando en su ámbito legislativo en su ámbito parlamentario no puede seguir en esto va a estar suspendido del ejercicio de su barrio y ahí eso para efectos del cómputo de los quórums también incide porque baja digamos los quórums porque ahí ya no deja y ahí no es una parlamentaria en ejercicio ahora ¿podría pasar eso con Catalina Pérez? podría pasar eso porque la investigación que se está siguiendo tanto en las querellas que están presentadas en Antofagasta como en las otras podrían eventualmente hacer que el Ministerio Público plantee que ella debe hacer formalizada y si es así eventualmente para su formalización deberían solicitar al mismo tiempo o sea después de la formalización para efectos de acusarla tienen que pedirle a la corte apelaciones que se pronuncie sobre si ella puede seguir ejerciendo como parlamentaria y no si es que la corte dice en el pleno la corte dicen que no puede seguir entonces ahí digamos deja cesar sus funciones deja de trabajar como tal y en el fondo queda mientras dura el proceso de desafuero queda inhabilitada claro pero igual al verlo es chocante la imagen muy extraño es chocante porque además ella se toma licencia médica está tres semanas afuera después vuelve con cara de macra bueno ahí está en pantalla con la imagen esa misma cara media triste que la vemos ahora uno estaba acostumbrado era la Caterina Pérez con una cara así como de superioridad moral digamos muy radiante pero esa misma cara que estamos viendo acá eso multiplica en los señores telespectadores por cuatro porque lo que vimos ayer fue una cosa así como de una niñita digamos un pollito digamos que van a abrazarla acá de blanco como pureza los colores como hablan también y ayer tenía ella como un color más fuerte no recuerdo bien cualquiera pero me recuerdo que tenía colores en su parte en la parte de arriba pero dime si mirándola ahí no dan ganas de repente está con una chaqueta igualmente con una chaqueta y mirando así dime si no dan ganas como de abrazarla no así como no pobrecita no abracito pero mira es una actitud de victimización política enorme los telespectadores entenderán por qué estamos siendo sarcásticos en esto porque esto es un juego de victimización digamos de manual cuando uno ve estas cosas ve como los asesores le tienen que haber dicho cómo vestirse con qué actitud llegar con qué forma hablar bueno ahora además tampoco hay que ser muy inteligente tampoco para cachar cómo tienes que hacer para quedar bien pero esto tiene toda la pinta de haber sido asesorada por gente esto es una construcción comunicacional o sea claramente estas cuestiones de manual oye a todo esto cuando el presidente Boric ayer se enojó tú le crees ese enojo no no porque además es muy coordinado cuando tú cuando tú y se tupió viste que se tupe de repente sí claro cuando tú tienes al presidente diciendo exactamente lo mismo que después dice la vocera y que dice después en una comisión el mismo George Jackson es que hay algo raro esa cuestión es como que te pusiste de acuerdo yo tengo que contar una anécdota personal a mí en un juicio de tránsito me tocaron tres testigos llegaron a llegaron a digamos a dar su testimonio respecto del choque del auto y los tres hablaban del auto gris que habían chocado el auto era amarillo entonces esto es más o menos como lo mismo todos leyeron lo mismo claro todos les dijeron que tenía que decir lo mismo esto es más o menos lo mismo porque acá la pauta parejita digamos desde el presidente para abajo usted tiene que decir esto ay se me había ido eso Carolina Toa la vi ya aparecí enojada obvio enojada ayer pero con algo relacionado con lo que ella sí debe aparecer que tiene que ver con la política porque cuando pasó todo esto del robo no la vio nadie no nadie nadie entonces yo digo Carolina Toa porque yo de alguna manera siento que es una política de experiencia con mucha trayectoria y de alguna manera hasta un punto le creo se entiende creo que ella sí quiere hacer la política de verdad y todo sí le creo entonces me parecía extraño que no qué me pasa que cuando no se relaciona con un tema ese tema para mí es porque hay algo malo hay algo malo hay algo que ella no lo va a poder resistir no va a salir a hablar a defender ni nada no se va a meter en un tema que sea particularmente explosivo y claro tienes razón hasta aquí Carolina todavía ha logrado evadir este tema pero ya le resultó imposible yo creo que ya llegaste a un punto en el que cómo decirlo el problema del gobierno es que no tiene buenas bajadas para casi ningún tema cuando los confrontan cuando los ven sometidos a un problema cualquiera que este sea porque acuerdo de que así como fue este problema hubo otros problemas antes y también el gobierno tenía la misma respuesta una respuesta primero de evadir el tema segundo de dar respuestas culpando a los otros y luego dar una tercera respuesta digamos como como haciéndose el sentido del enojado esa ha sido como la respuesta en lugar de resolver el problema de fondo en lugar de asumir por ejemplo las situaciones de la araucanía la situación de la delincuencia en lugar de asumir los temas y tratar de buscar respuestas al final la respuesta es culpar al otro eso yo lo escuchaba a un analista una linda palabra casi de día domingo chapucería chapucería la verdad que es una cosa bien poco bien poco seria varios periodistas escribieron en sus columnas que esto era una chapucería es bien poco serio todo esto o sea te das cuenta tú que estás frente a un gobierno que no sabe cómo manejarse cuando tienes respuestas estándar poco asertivas que no van a hacer fondo al tema ahora sin olvidar que nosotros somos expertos en robar computadores ah bueno porque esto ha pasado por años yo traje el mío digamos que yo no lo traje pero de verdad o sea el tema de los robos de los computadores estuvieron hace varios años no es que se robaron ahora nomás hay computadores que desaparecen en forma mágica pero espérate pero por otro lado también hay también puede ser criticable es decir el presidente dice yo no voy a hacer caso a otro pero cuando él estaba del otro lado o sea así exactamente o sea él se queja de algo que hizo más incluso en un programa amigo sin filtros hay una sección que se llama siempre hay un tweet y es divertido porque en el fondo siempre hacen el contraste digamos entre lo que pasaba antes con el diputado Boric y lo que pasa con el presidente Boric y hace algunas semanas hace algunos años atrás no muchos tres programa amigo dice él programa amigo hay que decirle de alguna manera no lo están mirando sí no sí 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 yo los veo los veo en en el sitio todos los vemos en todo caso todos los vemos bueno ahí ahí tiene esta sección y es bien divertido porque Boric hace unos años atrás decía que él se negaba a participar de cualquier comisión mientras no renunciara a todo el gabinete del presidente Miñera eso y hoy día hoy día se quejan exactamente de todo lo contrario de la misma situación digamos pero al final esa clase de inconsecuencias es lo que castiga a la gente yo creo que el gobierno tiene una base de apoyo estable el 30% no van a bajar mucho de eso pero no suben de eso y no van a subir de eso porque hay un 70% de gente que visualiza que esto es inconsecuencia tras inconsecuencia que esta cuestión al final ahora Marcelo el tema de las pensiones ¿tú con qué estás de acuerdo? ¿con que el 6% sea completamente para el trabajador o sea para uno o que sea 3 y 3 por ejemplo a mí me gusta la idea de la capitalización individual pero ¿y la solidaridad? ¿dónde queda? es que por eso es que eso creo llegar a mí me gusta en general la capitalización individual creo que es un acerto creo que en cierto modo ha permitido mejorar las pensiones de los chilenos más de lo que hubiéramos tenido con el sistema de reparto tradicional pero sin duda le falta solidaridad o sea con el sistema que tenemos hoy no tenemos una posibilidad de que la gente con menos recursos puedan tener mejores pensiones y lo que necesitamos hoy día son mejores pensiones ahora no mañana no en 2 años más no en 10 años más yo cuando hablo de este tema no puedo dejar de pensar en mi mamá que mi mamá tiene una pensión horrorosa yo tengo la fortuna de poder cubrir gran parte de esos gastos pero ella no puede pasar 10 años más esperando que los políticos se pongan de acuerdo en esto entonces este tema del pilar solidario del 3% a mí me parece una idea razonable en la medida que tenga buenos respaldos en la medida que no se vaya solamente a burocracia en la medida que sea bien administrada en la medida que tengamos alguien que sepa cómo hacer que esto efectivamente llegue al bolsillo del trabajador o del pensionado y no termine enredada en burocracia enredada en comisiones fantasmas o cosas de esas sí, pero yo creo que ya como que hay un acuerdo en eso igualmente o sea, claro obviamente con mi plata no quiere o sea, hay posiciones lógicamente que no convergen en una conversación así de un poco de solidaridad porque le dan solidaridad lo ponen en la PGU que se yo pero evidentemente hay que tener esa conversación y esa conversación tiene que ser en el Congreso entonces basta de seguir con esta tontera del tira y afloja esta comisión al final el gobierno deberá de resolverla si no tiene mucho sentido o sea, van a conversar acerca de qué que el gobierno les va a decir una cosa y ellos van a entender otra al final lo que hay que hacer en esto es que el gobierno haga lo que tiene que hacer que es presente es seguir con sus proyectos de ley enmendar el proyecto de ley que tienen hoy día que es un desastre y que va a ser rechazado si siguen así porque es un proyecto tremendamente estatista tremendamente y digamos cuando tratan de emplear la base de la solidaridad al final lo que terminan haciendo es generar un escenario que es imposible de resistir para los empleadores para los propios trabajadores es una mala idea afortunadamente ya terminaron con esta cuestión de las cuentas nacionales digamos que en algún minuto inventaron que era una tontera que al final del día era una manera de tratar de eliminar el sistema AFP en forma digamos subletista oculta bueno afortunadamente eso ya no está pero el gobierno debiera tratar de trabajar un proyecto que fuese mucho más en la línea del concepto para poder por último cerrar consiguiendo algo y si esto llevamos 10 años discutiendo el tema de las pensiones en las encuestas toda la gente aparte del tema de la delincuencia aparte del tema de la salud y otro el tema de las pensiones es eso de los temas prioritarios para los telenos porque además nuestra población está envejeciendo cada vez más entonces es fundamental resolver esto ahora bueno y entremedio de todas estas discusiones políticas que han dejado como por debajo de noticias como por ejemplo un pueblo totalmente desconectado no pueden ir los niños al colegio porque un puente se destrozó con la lluvia con las lluvias y ese pueblo quedó ahí nadie fue nadie los ha salvado nadie habla de ellos son 80 familias que los niños no pueden porque el profesor viaja y les va a hacer clase pero pasa por ese puente y ese puente ya no existe y ¿sabes lo que hacen? con una como ay tengo un nombre pero pensemos pensemos en un canasto con un alambre y uno va haciendo así y tú cruzas imagínate o sea ahí puedes evidentemente tener un accidente grave y morir esa es una cosa situaciones buenas como se están haciendo en algunas comunas pasan por pasan por debajo porque uno no las ve entonces las buenas políticas de repente o situaciones que realmente son súper importantes no se ven no las ve nadie nadie sabe a nadie le importa ¿cachai? un poco lo que decía y crean espérate y crean comisiones para hacer un un círculo y poder ir a la pausa y dejar enganchado este tema las comisiones la comisión de la ¿cómo se llama? de la desinformación ¿cierto? en contra de la desinformación de eso vamos a hablar más tarde comisión para la probidad y comisión ni comisión ni métale ni métale y los temas que son fundamentales me parece que quedan ahí entonces vamos a hablar en el próximo bloque de este tema de la comisión contra la desinformación y mucho más así que por eso los dejo enganchados con eso Marcelo espérame acá que yo les quiero dar un consejo bueno volvemos y estábamos conversando con Marcelo ¿por qué te fuiste para allá ven para acá? yo tengo idea no, no, sí sé porque a mí me pidieron es por la mención te puse allá yo soy disciplinado en esto me dicen que me corren para allá yo voy para allá sí sé lo que pasa claro te dejaron ahí y te dicen vuelve para allá bueno era por la mención si hasta el computador se me va a correr para allá sí, todo no, si se te fue todo para allá sí caché sí caché, obvio oye, bueno este tema de la de esta comisión contra la desinformación no sé si lo habíamos comentado contigo Marcelo no lo habíamos conversado acá no, ¿qué te parece a ti? a ver es yo creo que hay mucho de alarma innecesaria pero al mismo tiempo hay un tema al cual uno tiene que estar atento bueno ¿qué es esta comisión? esta comisión la crean el 12 de mayo del 2023 o por lo menos la fecha en la que se publica en el diario oficial y la comisión básicamente tiene tres objetivos distintos el primero estoy buscándolo para no cometer errores sí el primero de ellos tiene que ver con recomendarle a los ministros de ciencia y tecnología y secretaría general de gobierno medidas o elementos que contribuyen al desarrollo de la política pública sobre la base en el análisis de los distintos conocimientos asociados a la relación entre desinformación y debilitamiento de la democracia o sea recomendaciones consejo en el fondo mire sabe que nosotros hemos llegado a la conclusión de que para evitar la desinformación hay que hacer esto esto y esto ya pero la desinformación partamos de la base que son fake news fake news claro o sea en el fondo yo decido decir por ejemplo no sé por qué no sé por qué el ministro no sé cuánto está por leyendo con la ministra no sé cuánto ya claro eso puede ser mentira y por último no nos importa o por ejemplo digamos inventar de que el diputado no sé cuánto tiene cuentas en el caso de la vida real le inventaron un cuento a un diputado X que después fue ministro que tenía cuentas offshore digamos en un paraíso fiscal que nunca tuvo y que era mentira y que supuestamente estaban investigando eso es mentira eso inventaron una noticia para crear esa realidad y una realidad que hasta el día de hoy se la sacan en cara a la persona que es falsa pero bueno todo lo que tenga que ver con las fake news digamos ha afectado profundamente en Chile y en el resto del mundo digamos la credibilidad pública porque al final del día tú no sabes que noticias son verdades y que no sí pero también es una cosa de investigar si tampoco es también uno puede ser claro pero cada vez mira y con la inteligencia artificial esto puede ir aumentando porque de repente incluso hasta te pueden cambiar la voz y pueden poner la voz claro te pueden poner imágenes digamos diciendo una cosa con una voz tuya diciendo cosas distintas o sea el tema de las fake news puede terminar en una cosa muy tremenda a lo largo y creo que si en eso el gobierno acierta porque efectivamente este es un tema y es un tema respecto al que tenemos que preocuparnos la pregunta es cómo lo están haciendo claro es que no entiendo por qué esta comisión no puede fíjate lo que dice da recomendaciones asesora técnicamente la participación del ministerio secretaria general de gobierno en el hub de desinformación de la OCDE y elabora informes sobre actividades que contengan las propuestas o conclusiones que surgen en el marco del funcionamiento o sea el fondo es una comisión consultora que tiene que emitir dos informes uno digamos en una oportunidad y el otro en una oportunidad informes para dar consejos de cómo evitar la desinformación exacto y cómo tratar de hacer que las fake news no existan ¿y cómo se hace eso? es difícil se supone que para eso tienen expertos yo de verdad no tengo una buena respuesta de cómo evitar las fake news yo creo que probablemente las fake news se evitan en la medida que exista más información no restringiendo la información no censurando sino que al contrario educando a la gente para que sepa cómo investigar o sea hay un principio básico en esto de las fake news mientras o sea hay noticias esa clásica noticia que uno lee que te da rabia que te indigna probablemente sea fake news bueno no